Pues bien, el cambio de Miguel Bermúdez en un momento malo para él, para el municipio, se da cuando se va Pancho Quiñones. El trabajo que se hizo muy poco, por cierto, en la Agencia Municipal de Empleo, fue porque el director de Fomento Económico no le poliató básicamente las manos. ¿Se aculizaba el trabajo de Miguel Bermúdez? Sí, realmente a Miguel no lo dejaron trabajar. Miguel Bermúdez es una persona sumamente competente en la cuestión de trabajo. Y estuvo realmente todo en manos. Debió de haber hecho mucho más en el municipio. Por eso digo que en mal momento se va para el municipio. Bien para él, porque se va a la Delegación Federal del Trabajo. Entonces, ese es un reconocimiento a su trabajo que desafortunadamente en el municipio lo desaprovechamos. Aquí yo nada más espero que venga una persona realmente con el perfil adecuado para completar las tareas que están en el municipio. Y el trabajo que es para lo que es la cuestión empresarial. Entonces, ojalá y si se pongan a ver realmente en el perfil que se requiere para cubrir esta dirección. ¿Francisco Quiñones va a ser extrañado en el municipio? Yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, a menos de que el que nos pongan no haga su trabajo para nada. Gracias. 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 Gracias.